bueno amigos sean bienvenidos a un vídeo más en nuestro canal de pasión en mi canal y el día de hoy va a compañía aquí a tomasita de chapina y su grupo ya que porque es una compañía de una compañía de otra chito lo traje y yo no tenemos tres mira y william y mira también william como se llamaba bueno la cosa que vinimos a cabo de que ella me invitó y estaba en acaba la casa no porque me dijeron que viniera con un grupo por el portal de que nos acompañara vamos y ya que tenía tiempo que estaba descansando cabal domingo a buen día y solo una moto porque como venimos tres en una sola moto y el otro que se quería venir y lo trajimos él también no nos deja cabal como es tu hermano le gusta compañía cuidarte nos anda cuidando también bienvenidos sean a un vídeo más del canal pasión por water y pues igual las personas que no se han suscrito acá en este canal pues los invitamos a que se suscriban y pues que apoyen a este canal ya que pues ya tiempos pues ya no he salido yo con él como cuánto tiempo no tengo 3 meses sí como 3 meses ya rato me abandonaron me abandonaron yo no sé porque como todavía salió el paciente ya te va vos también si no 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 todo no no hoy si todos los días si no es que sólo yo a cosecha hoy voy todos los días solo un día ya que hoy tu pago va a ser directamente a vos si no si me pagaban a mí pero pagaban en efectivo de una vez de una vez el mismo día que trabajaba el mismo día que trabajaba lo que yo hacía ese día estaba pensando uno también se les iba a decir a ellos pero nos apoya porque como por lo mismo que yo no puedo un sábado o un domingo y podemos grabar aunque sea tomarnos todo el día pero hacer algo bueno lo que hay que hacer es mejor planearlo la patrona a la ayuda de la patrona la flor y la flor la hija de la 80 así como hicimos la otra vez que sea tus integrantes pues participaron con nosotros y te quería hablar pero como mi trabajo es que por el trabajo a veces vengo bien cansado vengo cansado vengo un poco cansado entonces acá estamos va ¿cómo se llama este lugar? San Juan San Juan pero Dios sabe dónde estamos donde nos llevó el viento San Juan porque Santa Bárbara está más para allá va para arriba para allá sí para arriba para allá aunque el camino salga para allá va para allá no entra ya creo que después de una como San Juan San Juan San Juan San Juan está bueno ¿está que rápido salen los DPI? sí rápido como 15 días yo no voy a sacar mi DPI no ¿cuándo hacen el chico? 7 le falta le falta le falta le falta ni enseñarles le falta le falta le falta cuando uno quiere ese DPI le dice yo ya quiero mi DPI sí o sea por el tamaño y todo a veces mira ay pues chica mira con William este dicen que él ya tiene DPI ajá que ya tiene DPI y no tiene también por qué acá su hogar me iba a llevar no Doña María ah Doña María y Don Pedro y Don Pedro es tiempo de no verlo ya desde aquel ah sí ahí están los demás actores mira ajá ajá sí va no es sí no lo conozco no se acuerda qué sabes sí él está grabando para su canal ah sí el canal de él ah no cuando lo hicimos no me invita no me invito pásenlas sí pásenlas mi verdad Sí esa vez alguna cosa le hicimos un drama que yo estuve como de también haciendo las tomas y todo d con las simlas ideas ¿él uno está grabando nosotros cuando el me empezó a enamorar? jajaja vamos a saludar fuego mala onda que nos saludamos y no dice bueno saludeme yo los digoo yo viro que ahí está yo pensé que iban a pasar estamos platicando de DPI entonces mala onda que donde school voy a estar de todo un poco saluditos para todos soy doña María y Lesslie las chapinas, como pueden ver aquí presentes siempre de repente vamos a hacerlo están de acuerdo de repente es tarde para hacer las cosas usted si bien puede hacer usted actúa muy bien porque todos, todos, todos todos decían doña María buena actora ¿y cómo te agarró? doña María y Tomasa buenas actoras cuando yo llegaba a pedirle tomate, quesazo y yo me recomienda mis pelos y a mí lo que me gusta cuando te reglaste tus pelos como yo me reglé mis pelos tiré para frente bueno, un gusto estar acá con ustedes otra vez el próximo tal vez va a ser que ella me va a estar enamorando a mí va a ser muy diferente va a ser diferente porque va a ser la mujer que la mujer la mamá de veras va cuidado que la van a agarrar bueno, así es amigos muchas bendiciones para cada uno creo que vamos a cortar este video adiós bendiciones saluditos saluditos